buenas buenas familia aventurero el día de hoy vamos a enseñarles cómo reciclar botellas de plástico aquí en japón de una manera tal vez distinta a la que ustedes ya conocen por si no saben aquí en japón existen mayormente dos formas de reciclar una es en nuestros seis crucenta centro de reciclaje que están distribuidos en las ciudades el problema de estos de aquí es que tienen primero la distancia no están no están tan cerca de la casa siempre están distribuidos en una ciudad a la larga de la ciudad digamos en nuestro caso de nuestro aparato está distribuido el primero el más cercano está unos 15 minutos distancia aproximadamente en carro el segundo está unos 20 y un tercero más o menos unos 25 entonces el primer problema que yo les veo es la distancia que no está tan cerca hay que tener carro para poder llegar a realizar crucenta otra desventaja que le ves el horario de atención que es mayormente de 10 a 5 de la tarde a veces en verano se extiende hasta las 6 de la tarde entonces si es una persona que trabaja todo el día o trabaja de de lunes a domingo esto sería realmente imposible poder reciclar sus botellas de plástico entonces por cosas de la vida justo apareció unas máquinas aquí en el 7-eleven que acabamos de llegar donde se reciclan las botellas de plástico de una manera donde cual nos permite ganar puntos por ejemplo vamos a ver ya llegamos a realizar cruz acá a reciclar entonces cómo funciona aquí existen dos idiomas el japonés y el inglés acá bueno primero cada cinco botellas vamos a tener un punto nanako si tienen menos de cinco botellas el punto se les tratará la siguiente sesión y los puntos se otorgarán después de tres días entonces el máximo primitivo es hasta dos litros las botellas de ahí no las botellas no tienen que ser chancadas o amasadas no tienen que tener líquido adentro no puedes meter nada en otro plástico que no tenga la etiqueta y tampoco la chapa o la tapa entonces simplemente ponemos nuestra un anaco se activa o se abre la alimentación y se procederá a triturar nuestras botellas escucharon va a ir circulando una por una por la siguiente acá tenemos un indicador que vamos tres botellas ya colocando ok ahora simplemente colocamos ya está ahí está ya está colocado y ya hicimos nuestro reciclaje y sobre todo ganamos puntos la ventaja que le ves que tenemos un comini más que todo un 7-eleven cerca a nuestras casas la otra ventaja que también le digo que es que vamos a ganar puntos que es algo muy importante dado que cuando dejamos en los la Visei Crucenta simplemente le dejamos a las botellas y no ganamos absolutamente nada en cambio aquí cada cinco botellas vamos a ganar un punto y otro detalle importante es que está 24 horas disponible algo para mí bastante importante dado que la vería como saben aquí en Japón uno trabaja hasta tarde llega tarde a casa y quiere deshacerse de las botellas porque ocupan espacio ya es molesto y no puedes hacerlo porque en la Visei Crucenta tiene hasta las 5 o máximo hasta las 6 de la tarde en camionetas comini atiende las 24 horas es algo que a mí me parece absolutamente genial nos facilita bastante la vida ojalá además cadenas de comini como Lossom, Family y demás se pongan las pilas y también hagan este tipo de reciclajes bueno familia espero les haya gustado este tutorial algo rápido, sencillo bueno se nos cuida mucho saben que hay que compartir, darle like, suscribirse para poder traer más videos como este los queremos, se nos cuidan, bye bye